Trabajos finales, taller de investigación 2, Instituto Tecnológico de Chihuahua, diciembre 2020 El aerogel coma aislante, desde la antigüedad, el ser humano ha tratado de resguardarse del frío como del calor, buscando las mejores condiciones para su área de confort desde entonces y como sucede en la historia del ser humano, desarrollando diferentes aislantes térmicos. Por esto ha intervenido las tecnologías de elementos novedosos para dar soluciones a problemas que surgen en la vida de los edificios y casas. Muchos son los factores que determinan el buen funcionamiento del edificio, su situación geográfica, su orientación, los requisitos exigidos en su desarrollo, el costo del mismo. Esto nos conlleva para la solución apropiada. En esta propuesta se plantea la elaboración del aerogel térmico, en el cual se buscó conjuntar las principales ventajas de los diferentes tipos de aerogel. Se incluye en el desarrollo químico de una manera compacta para tener una verdadera portabilidad y que el aislante sea fácil de utilizar. Antecedentes. Por propósito, el aerogel o el humo helado se puede clasificar en un material similar al gel, el cual se compone de líquido, es combinado con un gas. El aerogel cuenta también con formas, las partes de una gran variedad de composiciones y son usados en numerosas aplicaciones que incluye cromotografía, absorción, separación, almacenamiento de gases, soportes de gases, materiales de intercambio iónico y lo principal de esta investigación como aislante térmico. Para la composición del aerogel se realiza mediante secado supercrítico de un gel coloidal húmedo. Una de sus características es que es mesoporoso con gran diámetro interconectado de densidades bajas desde 0.004 a 0.5 gramos sobre centímetros cúbicos y una alta superficie específica. Las partículas coloidales se forman al principio y después son alineadas y condensadas por fuerzas termodinámicas. Por propósito, la elaboración del aerogel se puede clasificar en dos. El principal es por autoensamblaje, por congelación y liofilización, el cual se parte de una dispersión acuosa que se congela y será el propio hielo que se actuará como plantilla de sacrificio. Al momento de congelarse, la dispersión acuosa se forma el criogel donde las partículas se unen y el agua se congelará formando unos cristales de hielo. Los cristales de hielo variarán dependiendo del tamaño con la velocidad de enfriamiento. Una de las desventajas de este método es que los puentes hidrógenos se separan. Como se muestra en la imagen, esto hace que la estructura no sea tan factible al momento de quererlo usar. Esto quiere decir que el aerogel, al momento de hacerlo, se nos puede romper. La segunda clasificación, esta es la que más me gusta a mí, es por tratamiento hidrotérmico que interfiere en la preparación de aerogeles constituidos únicamente por nanopartículas de carbono. Una de las principales que sea por carbono es que es orgánico y no afecta a las personas. O a los seres vivos que tengan en su alrededor. Este método tiene múltiples ventajas. Se puede controlar los parámetros estructurales y se consigue extraordinarias propiedades mecánicas y alta actividad. Reactividad química se parte normalmente de una dispersión acuosa de óxido de grafeno y el ensamblaje ocurre a través de la reducción de éste. Los grupos oxigenados residuales permiten que una pequeña cantidad de agua quede retenida entre las redes del hidrógeno, formando la eliminación del agua residual para formar una estructura final. El agua residual forma la estructura final. Una cosa que debemos tener muy en claro es el dióxido de carbono. Durante el tratamiento hidrotérmico también se genera otras especies como el agua y el óxido de carbono y pequeños fragmentos orgánicos. Los grupos funcionales del óxido de grafeno son eliminados y transformados en la mayoría dióxido de carbono. Un ejemplo de esto es el trabajo más reconocido de Leyogel. Fue en Estados Unidos en una feria universal de Monterreal. Se construyó para la exposición mundial. En 1995 se convirtió en un museo. Este diseño fue en los años 1967 por Richard Fue. Tenía 76 metros de diámetro, pero lamentablemente esta estructura se quemó. Marco teórico. Esta sección de la investigación se presenta una visión amplia de la elaboración del aerogel. En el primer apartado es la formación de aerogeles. La formación del aerogel para su elaboración hidrotermal. La figura 7.1 muestra la de esquemática, el procedimiento experimental, la preparación de dispersiones acuosas con una concentración total de partículas carbonos secas de 5 miligramos sobre mililitro en un experimento de 8 mililitros. Quiero aclarar que el aerogel orgánicamente no afecta a los seres vivos que están en su alrededor. En la figura se muestra ampliamente un experimento casero, se podría decir, para obtención de él. La emulsión se traspasa en un autoclave de teflón de capacidad de 20 mililitros y se lleva a cabo el tratamiento hidrotérmico en una estufa durante 10 horas a 180 grados centígrados. Una vez obtenido el autoclave, se enfríe a temperatura ambiente. El hexano se elimina por destilación al vacío en una temperatura de menos 283 Kelvin a 283 Kelvin. Esto es temperatura constante. El hexano se encuentra de manera líquida mientras el agua se encuentra en forma de sólidos. El hexano se va a evaporar para que la estructura quede evaporada porosa y una vez eliminado el hexano, procedemos a eliminar toda el agua de la estructura y conservar la estructura porosa al final. Después de eso viene otro apartado que es la estructura estable del aerogel. Para reforzar los aerogeles y poder manipularlos con mayor falicibilidad, se usa una resina epoxi que son buenas candidatos debido a las diferentes ventajas. Una de las que más me gustó es que es muy económica y los epoxis tienen un grupo funcional que son oxirano, que están compuestos de un oxígeno y dos carbonos que están conectados a su alrededor, como se muestra en la imagen. La principal característica es que son fáciles de mezclar, también una de esas aparte del bajo precio. La fluidez unida a la temperatura de transmisión vítrea moderna hace que la selección sea adecuada para el recubrimiento o fabricación de componentes de forma complejas y encapsulamiento. El aerogel, cuando ya lo tenemos en el primer apartado de este método, es que los puentes hidrógenos se separan. Como se muestra en la imagen, esto hace que la estructura no sea tan factible al momento de quererlo usar. Esto quiere decir que el aerogel, al momento de hacerlo, se nos puede romper. La segunda clasificación, esta es la que más me gusta a mí, es por tratamiento hidrotérmico que interfiere en la preparación de aerogeles constituidos únicamente por nanopartículas de carbono. Una de las principales que sea por carbono es que es orgánico y no afecta a las personas o a los seres vivos que tengan en su alrededor. Este método tiene múltiples ventajas. Se puede controlar los parámetros estructurales y se consigue extraordinarias propiedades mecánicas y alta actividad. reactividad química se parte normalmente de una dispersión acuosa de óxido de grafeno y el ensamblaje ocurre a través de la reducción de este. Los grupos oxigenados residuales permite que una pequeña cantidad de agua quede retenida entre las redes del hidrogel, formando la eliminación del agua residual para formar una estructura final. El agua residual forma la estructura final. Una cosa que debemos tener muy en claro es el dióxido de carbono. Durante el tratamiento hidrotérmico también se genera otras especies como el agua y el óxido de carbono y pequeños fragmentos orgánicos. Los grupos funcionales del óxido de grafeno son eliminados y transformados en la mayoría en la mayoría dióxido de carbono. Un ejemplo de esto es el trabajo más reconocido del hidrogel. Fue en Estados Unidos en una feria universal de Monterreal. Se construyó para la exposición mundial. En 1995 se convirtió en un museo. Este diseño fue en los años 1967 por Richard Fuller. Tenía 76 metros de diámetro, pero lamentablemente esta estructura se quemó. Marco teórico. Esta sección de la investigación se presenta una visión amplia de la elaboración del aerogel. En el primer apartado es la formación de aerogeles. La formación del aerogel para su elaboración hidrotermal. La figura 7.1 muestra la de esquemática, el procedimiento experimental, la preparación de dispersiones acuosas con una concentración total de partículas carbonoséicas de 5 miligramos sobre mililitro en un experimento de 8 mililitros. Quiero aclarar que el aerogel orgánicamente no afecta a los seres vivos que están en su alrededor. En la figura se muestra ampliamente un experimento casero, se podría decir, para obtención de él. La emulsión se traspasa en un autoclave de teflón de capacidad de 20 mililitros y se lleva a cabo el tratamiento hidrotérmico en una estufa durante 10 horas a 180 grados centígrados. Una vez obtenido el autoclave se enfríe a temperatura ambiente. El hexano se elimina por destilación al vacío en una temperatura de menos 283 Kelvin a 283 Kelvin. Esto es temperatura constante. El hexano se encuentra de manera líquida mientras el agua se encuentra en forma de sólidos. El hexano se va a evaporar para que la estructura quede evaporada porosa y una vez eliminado el hexano procedemos a eliminar todo el agua de la estructura y conservar la estructura porosa al final. Después de eso viene otro apartado que es la estructura estable del aerogel. Para reforzar los aerogeles y poder manipularlos con mayor felicidad se usa una resina epoxi que son buenos candidatos debido a las diferentes ventajas. Una de las que más me gustó es que es muy económica y los expoxis tienen un grupo funcional que son oxidano que están compuestos de un oxígeno y dos carbonos que están conectados a su alrededor como se muestra en la imagen. La principal característica es que son fáciles de mezclar. También una de esas aparte del bajo precio. La fluidez unida a la temperatura de transmisión vítrea moderna hace que la selección sea adecuada para el recubrimiento o fabricación de componentes de forma complejas y encapsulamiento. El aerogel cuando ya lo tenemos en el primer apartado queda como una estructura de plástico si se podría decir y agregando los expoxis quedaría más flexible para el manejo. Otro apartado importante es la estructura y propiedades de los aerogeles de carbono. Los geles de carbono se puede definir como una estructura porosa integrada por partículas nanométricas de tamaño variable y que están agrupadas en un cluster ramificado de tamaños variables. En la figura 7.3 se muestra los vacíos o las nanopartículas que tienen muchos macroporos como los están viendo en la imagen. Eso hace que el aerogel funcione como aislante ya que las diferentes temperaturas se van a quedar ahí atrapados en esos poros y no van a dejar que lleguen hasta el otro lado de la superficie. Por eso es muy bueno usarlo esto. Otra propiedad interesante del aerogel es que la capacidad electroquímica específica depende principalmente de las características internas del material como la superficie específica y el volumen de poros y la conductividad térmica del material. Se ve altamente influenciada por factores extremos como el tipo y la concentración del electrolito fundamentalmente, pero es asombroso que tenga esto ya que eso nos va a ayudar a que sea aislante como ya lo venía repitiendo. Menciono en la investigación varios secados, pero este es el más económico, el más fácil, sencillo, que es el secado supercrítico y es el que mejor estructura nos da. Es generalmente por dióxido de carbono se mantiene por encima de su temperatura y presión crítica en este procedimiento, principalmente se realiza un intercambio de insolvente de gel con el dióxido de carbono que se mencionó líquido y es efectuado a través de un reactor que lleva condiciones supercríticas directamente desde el estado. Y seguidamente se pasa a fase de gas desde el estado supercrítico para eliminar el dióxido de carbono del gel. En las fases líquidas pueden dar lugares a tensión capilares y se mantiene la estructura original del gel. La pirólisis, una vez que se ha secado el gel, se produce subcarbonización a presión atmosférica, empleando gases como el argón, helio o más comúnmente como el nitrógeno. Y ampliando un rango de temperaturas entre 600 y 1000 grados centígrados, dependiendo de la temperatura de pirólisis de pérdida de peso en el proceso. La pirólisis es muy, en general, es para ayudar que el aerogel quede liviano. Esto hace que va a perder su peso al 50%. Y la activación es una etapa en donde consiste eliminar todo el carbono más reactivo del material. Como los epoxis, al momento de juntarlos es muy dañino, entonces en la activación pretendemos quitar eso y agregándole alcohol de potasio, las temperaturas de este proceso deben ser igual o superior a la pirólisis para que funcione. Resultados Resultados Durante la investigación se ha podido observar que es posible compatibilizar el aerogel de silice hidrófobos para formar compuestos altamente aislantes, utilizando aditivos capaces de modificar el mecanismo del aerogel. En los agentes modificadores se tomamos dos en cuenta, que es el dicloro-optametil-tetrasilano y el trimetil-ciclocilano. En el caso de agente modificador, en este fue adicionada una solución de enéptano y acor isopropílico junto con el gel. Se observó que en 20 minutos de haber adicionado el agente modificador la estructura del gel. Como se muestra en esta imagen, en la primera fue cuando se adicionó el dicloro-optametil-tetrasilano, que a los 20 minutos, como se observa, se partió en sí. Y después de 24 horas hicieron fragmentos más chiquitos, entonces ese no nos conviene. En el otro, que es el trimetil-ciclocilano, se muestra como la estructura después de los 20 minutos y después de 24 horas sigue estable. El cual mejor vamos a utilizar este, que es el trimetil-ciclocilano. La velocidad con agentes modificadores es otra de las variables de la velocidad de adición con dicho agente. El criterio para la sección de la velocidad de adición óptima fue la integridad, aparentemente, de los monolitos de aerogel obtenidos. En la figura 10.3 se presenta una imagen de los monolitos obtenidos con las tres velocidades de adición. Se observa el resultado que entre mayor es la velocidad de adición del agente modificador, la reacción se genera con un gel es más violenta. Aquí se observa que a las primeras sigue estable el gel y en los otros ya hasta se nos quebró. Conclusiones. Como nos pudimos dar cuenta, las propiedades finales dependen del proceso de la mezcla, proporción y características de los componentes, así como del posterior grado de hidratación del conglomerante, los cuales es un conjunto generado de la macroestructura y microestructura. Las partículas del aerogel de sílice con propuestas en la investigación modifica el hábito cristalino generando cristales más finos y alargados y porosos, obviamente, como se mencionó. El otro apartado es el efecto del aerogel sobre las propiedades físicas y mecánicas. Los cambios en la microestructura y macroestructura genera por la incorporación de las partículas del aerogel de sílice hidrófugo tiene efectos en las propiedades físicas, elementales y mecánicas de los compuestos. Las propiedades y a medida que se incorpora mayor cantidad del aerogel en la mezcla, la densidad aparente del material disminuye en la línea de aumento de la porosidad total del compuesto, que es lo que queríamos lograr. Otro apartado es el efecto del aerogel sobre la conductividad térmica. Los cambios de la microestructura y macroestructura generadas por la adición de partículas del aerogel de sílice hidrófugo representan un efecto en la conductividad térmica de los compuestos. La conductividad térmica de los compuestos está por el aporte, el volumen de los tres componentes principales en la muestra, el carbono, el dióxido de carbono, el aerogel y el aire ocluido en la matriz del conglomerante. A partir de la conductividad térmica de cada fase individual. Por mi parte es todo. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Gracias.